Vamos a ver este melodía también, aquí de parte de mi primo Pedro Vázquez que está participando conmigo, gracias, que es uno de los que ya en el primer lugar, los invitados, para mi compadre Santos, para Guillermo, para Lenny, para Ernesto, allá para los que están de aquel lado, a ver, por ahí, avientan acá, por ahí, nos están pidiendo modesta llana, maneros amigos, los aventureros, vamos a cantar modesta llana, con mucho gusto, chavales, compadre. Música 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 Música